Y escuchen esto, porque les va a poner los pelos de punta. Dos mujeres fueron asesinadas en el suroeste de Guayaquil. El ataque ocurrió durante una matiné en presencia de los niños. Veamos. Lo que empezó como una fiesta de cumpleaños de una menor de edad, terminó en tragedia con el asesinato de dos mujeres. El hecho de sangre ocurrió en el portal de un domicilio. Ubicado en las calles Medardo Ángel Silva y La 20, suburbio de Guayaquil. Se estaba realizando una matiné aquí en el sector, por lo que varias personas se encontraban reunidas en el lugar. Se acercó una motocicleta con dos ocupantes. Esta motocicleta procede a realizar varias detonaciones. Así, como es una casita estrechita, entonces salieron afuera hacia la fiestita. Esas chicas son invitadas. Mi nieta las ha invitado. A los sicarios no les importó que en el lugar estaban presentes varios menores de edad. Quienes afortunadamente no fueron alcanzados por los proyectiles. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jennifer Peñafiel, de 30 años, y Sara Barre, de 40. La persona de 30 años tiene los antecedentes por asociación ilícita y tendencia de arma de fuego. ¿Hay un hombre herido? ¿Quién es él? Hay una persona a la tercera edad herida. Esta persona tiene cinco antecedentes por varias causas. Aquí es bien peligroso, aquí, porque hace mucho tiempo se aparaban delincuentes, todo eso. A pocas cuadras del sitio están ubicadas varias cámaras de videovigilancia. Al preguntar a la policía sobre las imágenes, informó que los dispositivos aún no están en funcionamiento. Con este caso, suman más de 490 los crímenes ocurridos en lo que va del presente año, en la zona 8 del Guayas. Informó Jorge Salazar. ¡Gracias!